Este último programa de la lucha por el derecho dedicado este verano al Tribunal Constitucional lo voy a dedicar a lo más burdo, a cómo el Tribunal Constitucional ya no es que sea un Tribunal Constitucionario que defina derechos, no, no, no. Cómo simplemente se dedica a proteger a los suyos. Eso ha pasado recientemente con el caso de los ERE, convertiéndose en un tribunal de casación de la casación penal, protegiendo a los suyos, efectivamente. Pero esto no es algo nuevo y como aquí estamos haciendo una retrospectiva de los episodios más vergonzantes del Tribunal Constitucional, voy a dedicar este programa a un caso que fue significativo, palmario, quizás el más imponente de estas conductas, bajándose ya a lo personal como fue el caso de la sentencia revocadora, de la sentencia condenatoria de los Albertos dictada por el Tribunal Supremo. Los Albertos que son unas personas que tenga ya cierta edad y, bueno, pues podemos saber lo que era aquella época, ¿no?, de florecimiento, de la corrupción, de la última época del PSOE, de Felipe González y de todo aquel ambiente que existía. Podría haber cogido también casos en sentido contrario, no solo de protección, sino de cargarse a una persona, como fue el caso de Ruiz Mateos, también una sentencia vergonzosa para el Tribunal Constitucional. Pero me he querido centrar en las conductas de protección porque es precisamente lo que ha ocurrido ahora con los Eres y con el asunto de Chávez y de Griñán, que no es nada nuevo, que esto ya lo hemos visto y lo hemos visto en el caso de los Albertos. Podemos decir como los Albertos, Botín y el propio rey Juan Carlos demostraron cronológicamente que en España, pues nada, todos somos iguales, pero unos, desde luego, más iguales que otros. La sentencia que en aquel entonces dictó el Tribunal Constitucional enmendándole la plana al Supremo y apreciando la prescripción del delito en la estafa cometida por Alberto Alcocer y Alberto Cortina, fue el primer paso del Tribunal Constitucional en un país carente de justicia legal. Pudo el miedo en aquel entonces de la clase política a la reacción de los Albertos ante su inminente ingreso y presión y se cursaron las instrucciones oportunas a los respectivos delegados del Tribunal Constitucional. Las relaciones de esta flora, partidocrática con lo más granado del engranaje institucional, eran conocidas y fueron publicadas sin encontrar potestad, contestación ni querella alguna. Basta leer, por ejemplo, recuerdo el Negocio de la Libertad, un libro de Jesús Cacho donde describía el compadreo de estos reos de estafa con las cúpulas de los partidos, de la judicatura e incluso con la propia corona en un intercambio continuo de favores. Sepa el profano que sólo aproximadamente el 5% de los recursos de amparo se admiten a trámite y que casi la mitad de estos son finalmente estimados. La razón es simple, el teórico examen es crúpuloso y restrictivo sobre cuestión netamente constitucional que impide aceptar la admisión del resto de los recursos. Sin embargo, en el caso de los Albertos, la razón de Estado se acomodó al veredicto de los jueces elegidos por la clase política y dictaron una sentencia con un concepto que llamaron de tutela judicial reformada, reforzada para justificar la injusticia consumada, mientras el resto de los mortales nos teníamos que conformar con la tutela judicial efectiva o lo que quedaba de ella. Lo dicho, la consolidación que también ocurrió con botín de un nuevo principio general del derecho formulado por nuestro Tribunal Constitucional, no expresamente, pero que nosotros podíamos denominar como el indubio progreso. En caso de duda, a favor del rico o más del rico, del favorecido por el régimen. Acto seguido a obtener su absolución vía Tribunal Constitucional, para que veamos hasta qué punto esto era así, los señores Cortina y Alcocer dieron instrucción a sus letrados para desistir de una reclamación que tenían interpuesta por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia, por la que estaban interesando una indemnización nada despreciable de 4,6 millones de euros por haber sido revocada la sentencia por el Tribunal Constitucional, como decimos, de una verdadera casación de la casación. La excusa para tal marcha atrás fue que existió un informe negativo emitido por el Consejo General del Poder Judicial de preceptiva elaboración, que no dejaba en buen lugar a la Administración de Justicia, pero si bien todo apuntaba, y era Vox Populi que esta actuación procesal en realidad apuntaba que las mismas fuerzas que favorecieron su absolución en el Tribunal Constitucional, pues intercedieron para que los albertos retiraran sus pretensiones indemnizatorias, es decir, ya tenéis bastante con lo que tenéis, no hurguéis en la herida y encima pidáis una responsabilidad patrimonial que tiene que pagar todos los españoles. Ese mismo concepto de tutela judicial reforzada creado por el Tribunal Constitucional para salvar a los albertos de la prisión enmendando la plana al mismísimo Tribunal Supremo se asentó luego, como antes apuntaba, como jurisprudencia ad hoc de nuestro ordenamiento jurídico. Tal particular doctrina se aplicó de nuevo a los mismos protagonistas con la actuación judicial y de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid, no recurriendo a la sentencia que condenaba tan solo a cuatro meses de prisión, Alberto Contidra y Alberto Alcocer, por el delito de estafa procesal en el caso de la carta falsa utilizada en el año 2003 para conseguir una revisión en otro caso, en el caso Urbanor, tan conocido que también igualmente, pues como digo, que les llevó a esta delicada situación jurídica en la que fueron salvados sin extremis con el Tribunal Constitucional con la intervención incluso de la propia corona en este caso. Esta creación de un concepto de tutela judicial reforzada se aplica luego también a asuntos como el de la propia doctrina Botín, para salvar, como decimos, a las criaturas favoritas del régimen. Con este último episodio lo que he pretendido dejar de manifiesto es que la naturaleza del Tribunal Constitucional sirve tanto, es de orden político y sirve no solo para definir derechos como auténtico Tribunal Constitucionario, sino para adaptar el criterio de oportunidad política a situaciones concretas y tan particulares como esta. No se me ha podido ocurrir una situación tan particular como esta de conducta protectora, si acusadora, como sería el caso Rumasa, como digo, para cargarse a una persona en concreto. Pero creo que la naturaleza jurídica, o mejor dicho, la naturaleza política de este tribunal pseudo jurídico que es el Constitucional queda de manifiesto de mejor manera con este caso, con este hito que fue la revocación de la sentencia del Tribunal Supremo de la condena de Alberto Alcocer y de Alberto Cortina. Con esto termino, como digo, la serie dedicada de estos cuatro hitos del Tribunal Constitucional que lo que intento es simplemente preparar o que se pueda conocer públicamente la naturaleza misma de este órgano, de este órgano pseudo jurisdiccional para lo que nos viene por delante, principalmente para la sentencia de la amnistía catalana y que ya ha dejado huella, por ejemplo, en sentencias recientes como ha sido la revocación como en este caso de Alberto Cortina y Alberto Alcocer de los señores Chávez y Griñán. En este caso, en el contexto histórico que acabamos de ver, de los Albertos desproveyendo a la cuestión de los tintes directamente políticos como personas implicadas en la propia política, pero si no también personajes del régimen, personajes de la situación. De tal manera que esta tendencia o esta facultad, este ejercicio protector vía pseudo jurisdiccional a través del Constitucional no solo alcanza a los protagonistas sino a todos los que pululan en ese caldo de cultivo que necesita de la corrupción como factor de gobierno y que crea, como digamos, su propio ecosistema para poder subsistir. Y el Tribunal Constitucional funciona en todo ese ecosistema. Por eso he escogido este último ejemplo que, como digo, espero que sea bastante ilustrativo y nos ponga en guardia de lo que se nos avecina en las futuras actuaciones del Tribunal Constitucional.